Los asuntos de la cuenta, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud del jefe y subjefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente para proceder a la lectura del punto número 25 de la cuenta en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 97 del reglamento. ¿Habría acuerdo? En votación, entonces, la petición de la Unión Demócrata Independiente. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 39 votos, 42 en contra, 2 abstenciones. Rechazada la petición. Entrando en el tiempo de incidentes, el Comité Evópolis ha ofrecido su tiempo al diputado Gustavo Benavente. Diputado Benavente. Gracias, Presidente. Hoy exactamente, hace dos años, un domingo, 4 de septiembre de 2022, la inmensa mayoría de los chilenos dio origen a uno de los momentos más históricos que nuestro país haya vivido durante el último tiempo. Con un simple lápiz reflejado en las urnas, el alma de nuestra sociedad expresó su más profundo rechazo al proyecto refundacional, partisano y maximalista que la izquierda, con su extremismo y fanatismo, nos intentó imponer buscando borrar de un solo plomazo la hermosa tradición republicana que hemos construido por más de dos siglos. Ese intento burdo y grotesco fue derrotado categóricamente por los chilenos, quienes comprendieron que lo que se nos ofreció como un futuro esperanzador no era más que un peligroso retroceso que amenazaba con atentar gravemente contra la libertad de las personas. Una propuesta constitucional que, como bien recordamos, estuvo marcada por el sectarismo de una fracción política, al que lamentablemente se vieron arrastrados otros sectores que décadas atrás jamás habrían respaldado un proyecto que dividía a nuestro país. En la retina de los chilenos no solo quedará la falta de seriedad, el desorden y el nulo espíritu republicano que marcó a la extinta convención constitucional, sino que también los vergonzosos episodios que rodearon todo el proceso desde sus inicios, cuando decidieron interrumpir la entonación de nuestro himno nacional que ofreció la fundación de orquestas juveniles e infantiles, hasta su desarrollo, con la presencia de corpóreos redactando la propuesta constitucional, delincuentes que utilizaron una de las enfermedades más dolorosas para engañar a la ciudadanía y lograr ser electos, convencionales votando literalmente desde la ducha y que justificaban las agresiones sufridas por uno de sus colegas, entre varias otras situaciones. Pero los vergonzosos episodios no solo se limitaron a lo que sucedía al interior del ex Congreso Nacional. Así fue, en el marco de la campaña por el apruebo, que vimos con absoluto horror y desazón, cómo un grupo de personas mancilló nuestra bandera nacional en uno de los actos más grotescos, ordinarios y vulgares del que tenga recuerdo nuestro país. Por eso es que el imponente triunfo del rechazo quedará marcada en la memoria de Chile y de todos sus habitantes, porque demostrando una sabiduría envidiable, la mayoría de los ciudadanos se manifestó contrario a las ideas que nos hubiesen llevado al precipicio. Hoy, gracias a aquello, el Estado de derecho que rige nuestro país, la necesaria separación de poderes que tenemos, nuestro Estado unitario, que jamás debió ponerse en cuestión, y la estabilidad institucional y democrática que gozamos, se ven más fortalecidas que nunca. Somos un solo país, una sola nación y un solo pueblo. Y como tal, hoy queremos reconocer a todos los chilenos que participaron de aquel importante e histórico momento. ¡Viva Chile!